La monja Y este sabés que debe ser el patio donde estuvimos primero nosotros Con las procesadas Con las comunas Porque donde está la calle por donde saltamos La calle por donde saltamos Allá Allí Ahí movilizamos alrededor de 200 personas Entre los cortes de calle, las casas Gente que hizo controles Se quemó todo, se rompió todo No se dejó ninguna evidencia Que pudiera ser un compromiso No me puedo acordar Exactamente qué tiempo pasó Porque pasó así como fue eterno También fue veloz Tuve que cruzar todo el patio No había nadie Nadie, nadie No había 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 nadie